Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo maravilloso para todos ustedes y sean bienvenidos a su segmento Recomendaciones Naturales con el Yerbatero. Hoy estoy aquí en un hábitat natural, me siento bastante relajado porque estamos aquí gracias a Cabañas 4x4 en Cerro Azul, en un ambiente paradisíaco para todos ustedes y hoy les traigo un tema fascinante porque a todos y a diferentes edades nos ha tocado sufrir en algún momento de resfriados, ¿cierto? Entonces si usted está resfriado en este momento o su hijo o un familiar suyo, preste mucha atención porque estos elementos naturales seguramente están en su casa, si usted está en el interior del país muchas personas siembran así en el patio, en su finquita y tenemos árboles como el eucalipto, la minta vamos a hablar de estas dos plantas que usted está observando en este momento ¿Qué podríamos hacer con el eucalipto? Estas hojas que usted ve en el eucalipto tienen dos clases hay uno de hoja chica que tiene un aroma bastante fuerte y uno de hoja larguita preferiblemente el de hoja chica tiene mayor soltura a la hora de hacer un vaporizante que es lo que vamos a hacer obtenemos simplemente una taza de agua y en esta taza de agua vamos a soltar las hojas del eucalipto y así tenga el pedacito de tallo y vamos a mezclarlo con menta la menta también es una planta de hojas menuditas que puede usted conseguir ahora si usted está aquí en la ciudad de Panamá y no lo tiene en su patio porque usted su patio es chico simplemente puede ir hasta Calidonia, en San Miguelito, en Río Abajo, en cualquier feria usted va a encontrar estas plantas que simplemente con usted colocarlas a hervir ya previamente tenemos el agua caliente usted va a poder inhalar este vaporizante es decir así sencillamente usted va a levantarlo y de manera cuidadosa sea usted un niño que esté, usted va a inhalar ahora, ¿cómo se puede ayudar? simplemente con un suéter usted hace como especie de un embudo coloca su cabeza, abre el suéter y va a canalizar todo este vaporizante durante unos 15 minutos el cual puede ser en horas de la mañana y en horas de la noche también cuando usted tiene un hijo pequeño y usted no quiere acercarlo mucho en su habitación, usted en la mesita de noche lo coloca con mucho cuidado para que esto ore todo el ambiente de su habitación ¿qué debemos utilizar? que usted le puede dar a su hijo usted siente que tiene un fecho, una flema y usted siente que él no puede pectorar, no lo bota entonces simplemente vamos a utilizar el ajo que tradicionalmente, que cocina panameña no tiene ajo, ¿cierto? entonces el ajo lo va a freír en aceite de oliva aceite de oliva y usted va a dejar que esto va a soltar una mistura y posteriormente en horas de la mañana usted le puede dar una cucharada en ayunas si es un nene pequeño, simplemente una cucharadita solamente lo va a practicar durante tres días y esto le va a ayudar a que él suelte ahora, de manera de prevención porque estamos en un clima donde hay un momento calor un momento frío, entramos al aire acondicionado las personas nos resfriamos continuamente entonces tenemos lo que se llama el polen de abeja ¿qué es el polen de abeja? tradicionalmente usted lo va a encontrar en un frasquito donde va a encontrar unos gránulos estos gránulos siempre están al lado de la miel de abeja en los supermercados entonces va a mezclar el polen de abeja con la miel al usted macerarlo, lo mezcla y lo puede aplicar en galletas de soda en los cereales que usted le da a su hijo en la mañana simple y sencillo lo mezcla y esto le va a subir el sistema inmunológico ayudando que su hijo, que su hija crezca más fuerte y saludable tener en cuenta que cuando una persona en la familia está resfriada y estornuda esto es lo que hace que se transmita al igualmente hay que lavarnos las manos y los utensilios que esta persona está utilizando para que así no esté brincando del uno al otro ¿lo escucharon bien? entonces ya lo sabe usted tiene todos estos elementos al alcance de su mano así que vamos a terminar por el día de hoy los espero próximamente con otra recomendación y los voy a dejar en las mejores manos con mis compañeros allá en estudio en la mejor cocina de Panamá en Ají ¡Gracias! 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 ¡Gracias!